Hola amigo, suena a Tampalacios, con mucho cariño, los de Palma Está bien, se acabaron las mentiras, todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte Y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte Me empecé a decir que amanecías, atareado en mi trabajo Pero al llegar de madrugada, otro aroma había en mi piel Esta vez yo no sé que haré, me remuerde la conciencia también Nunca más, tú me vas a creer, bueno pues, tengo otro querer Está bien, al mirar tu rostro siento, que es un desconcierto, este vil comportamiento Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte Y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte Me empecé a decir que amanecías, atareado en mi trabajo Pero al llegar de madrugada, otro aroma había en mi piel Esta vez yo no sé que haré, me remuerde la conciencia también Nunca más, tú me vas a creer, bueno pues, tengo otro querer ¡Ay! ¡Sabor! ¡Réplica tus pales! ¡Jorge Perno Ramos! ¡Amigo! Está bien, se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte Y al ver mi rostro te das cuenta, que estoy sin ganas de tenerte Me empecé a decir que amanecías, atareado en mi trabajo Pero al llegar de madrugada, otro aroma había en mi piel Esta vez yo no sé que haré Me remuerde la conciencia también Nunca más, tú me vas a creer Bueno pues, tengo otro querer FMS ¡Gracias!